Vale TV ha sido nominado a los premios Inter 2013 en las categorías Campaña de Responsabilidad Social, Campaña Promocional del Año, Imagen del Año, Locutor de Promociones del Año, Programa de Responsabilidad Social y Programa Deportivo del Año. Nominaciones que nos llenan de mucha alegría y entusiasmo para continuar transmitiendo contenido útil para el día a día de las personas. Vale TV, el mundo en un solo canal. ¡Gracias!